El mismo sentimiento, creo que es un orgullo representar a mi país. Soy muy feliz por la convocatoria, muy agradecido con Dios, con la oportunidad que los profesores me están dando y espero poder hacer bien las cosas y que me puedan seguir tomando en cuenta. Jorge, ¿qué les ha dicho el profesor en este poco tiempo que han estado en convivencia? Que somos un equipo y que todos vamos por un bien común, que todos tenemos que estar en la misma línea y el objetivo es ganar. Y hablar sobre Martinique, tuvieron un largo periodo anoche de videoanálisis. Sí, creo que el profe se ha encargado de estudiar muy bien al rival, de estudiar también nuestro estilo de juego, de hacernos saber qué tenemos que hacer y creo que eso es muy importante también, tener muy entendido la idea del juego. Aparte de Tomás, ¿tiene otro compañero con el que ya haya compartido? Sí, fuera de selección he compartido con Oscar, con Emerson, con Sergio en mi equipo, Román, con muchos en realidad de los que están en la convocatoria y creo que con todos me llevo muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Wilmer Martínez, hablarnos sobre su regresar a selección nacional. Bueno, es un gran honor y pues es un honor representar al país y estoy feliz de estar aquí y estoy listo para dar el 100% por la selección. Y pues sí, el objetivo es ganar obviamente y queremos ir a hacer un buen juego y prepararnos lo más que podamos para hacer un buen juego. La cosa es poder hacer trabajo táctico y prepararnos lo mejor defensivamente y ofensivamente para poder hacer un buen juego y realmente estar listo por cualquier cosa que pueda pasar en el partido y poder hacer un buen juego. ¿Qué le puedes decir a los salvadoreños sobre esa doble jornada también de Martinica? No, bueno, que vamos a dar todo por la selección y estamos listos y ojalá nos apoyen todos y vengan a apoyar y los esperamos ahí en el estado. Estoy contento por regresar a la selección. Creo que es una gran oportunidad para mí y para todos los compañeros que estamos acá de revertir esto, tratar la manera de ayudar por nuestro granito de arena. Estamos haciendo bien las cosas y lógicamente feliz por estar de vuelta y tratar la manera de hacer un buen partido el día viernes. Sabemos que va a ser complicado, pero creo que hay un gran material humano. Tratamos la manera de agarrar la idea del profe para poderlo hacer bien el viernes y lógicamente el martes acá en nuestra casa con nuestra gente dar un resultado positivo para que podamos seguir creciendo, para que podamos darle vuelta a toda la situación que estamos viviendo como país, como selección y tratar la manera de que todos estemos unidos para sacar adelante a la selección. Estamos motivados, tratando la manera de agarrar la idea de él, enseñarnos lo que él desea. Creo que hay poco tiempo, pero paso a paso creo que va a ser importante para agarrar la idea de él y lógicamente plasmarla dentro del terreno de juego. Adentro somos nosotros nada más que tenemos que hacer las cosas bien y creo que vamos por buen camino. Sí, bueno, primero que todo, bendiciones a todos. La verdad que contento de estar nuevamente en la selección. Y bueno, la verdad que ya tenemos un enfrentamiento en Copa Oro. Yo lo personal lo tomo como una revancha de ir ahí a Martinica a sacar los tres puntos que son para nosotros muy importantes. Tenemos un buen grupo, gente nueva, gente de todo, pero gente con muchas ganas de hacer las cosas bien y el juego luego el día martes poder recibir a Estadio Lleno, primero Dios, Allí en el Mágico, que todos nos vayan a apoyar en el Estadio de Sol y Blanco, que es lo que queremos y darle una alegría al pueblo salvadoreño. No, la verdad que el Profe es exigente, es exigente. La verdad que muy, muy, muy exigente. Tiene una idea de juego bastante buena y bueno, obviamente no hemos tenido mucho tiempo, pero lo que hemos estado con él, trataremos de adoptar la idea de la mejor manera y poder dar el resultado que es importante el día viernes. Sí, contento. La verdad que agradecido con Dios, ¿verdad? Por una oportunidad de estar aquí. Siempre es un orgullo representar al país y bueno, estos partidos va a ser importante que podamos sacar buenos resultados, ¿verdad? Se viaja a Martinica, posteriormente se recibe aquí en el país. ¿Qué mensaje le podemos dar a los salvadoreños para que lleguen el próximo 17 también y los apoyen? Sí, como le dice usted, vamos a tener una visita a Martinica pensando en hacer un buen partido, en traernos los puntos para acá, para El Salvador y bueno, luego después esperando el apoyo de la afición que siempre nos apoya, la verdad que invitarlos a todos para que lleguen a apoyarnos, que se hagan sentir desde la gradería, porque la verdad que son un ediciente muy importante para nosotros y siempre nos están ahí apoyando, ¿verdad?